¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días que la tengo de sueño! Bueno, pues hoy, el plan de hoy es adornar la casa con las cositas de Navidad. Hoy es 7 de diciembre, el día de la Constitución, el puente de la Constitución de la Inmaculada. Y nada, disponemos a decorar un poquito, a poner el árbol, a poner el Belén. ¡Ahora! Vamos a preparar el desayuno. Vamos a preparar el desayuno. ¡Buenos días! Vamos a preparar el desayuno. A decorar todas las cositas Aquí estamos poniendo el árbol de Navidad Mi niño está súper ilusionado Porque estas fechas son muy bonitas Esta fecha la vive de otra manera cuando tienes hijos Cuando te faltan seres queridos Pues como que la Navidad ya no significa lo mismo para uno Pero al tener hijos ya todo cambia Y renace la ilusión Así que aquí estamos Así va el árbol, todavía no está terminado Todavía le faltan más detallitos Pero tenemos que ir a comprar Más detallitos Pero así va quedando El arbolito, le falta la estrella Porque la que tenía pesaba mucho Y se ha roto Así que ahí vamos Aquí he puesto una cortinita Me encanta Esto también le queda más detallitos Vale Pero Míralo Va quedando Más o menos Y compra más cositas Es verdad Y además Mira lo que tengo ¿Qué es oro, no? Una piña Una piñita, ¿verdad? Aquí están los reyes magos Este es Gaspar y Bartasar El patorcillo Este es Melchor Este es Gaspar y Bartasar Este es Melchor Este es Melchor Este es Melchor Este es Melchor